Top 6. Remake de Rebelde RBD, Netflix lanza su primer avance y revela cuando se estrena. Hola, les comento que el servicio de streaming Netflix está realizando el remake de la icónica telenovela Rebelde, que tuvo gran éxito a nivel internacional. Desde hace unos meses circularon rumores sobre el remake de Rebelde, telenovela producida y emitida por Televisa hace casi 20 años, rumores que finalmente fueron confirmados por la plataforma. Netflix estrenó mediante su canal de YouTube el primer avance del remake, donde se pudo escuchar de fondo el famoso tema Rebelde. Pero eso no es todo, ya que se dio a conocer que la nueva generación de Rebelde llegará en el 2022. A través de una carta, la directora Celina Ferrer reveló que a partir del 1 de marzo, los nuevos alumnos del colegio empezarán a portar el uniforme del Elite Way School para iniciar sus cursos de inducción, haciendo referencia al comienzo de las grabaciones del remake. Preparándose así para el próximo ciclo escolar 2022 en esta institución, siempre comprometida con formar a los futuros líderes del país, menciona el anuncio de Netflix. Recientemente se rumoró el nombre de una de las actrices que tendrá uno de los papeles principales más recordados y queridos de Rebelde. Se trata de Azul Guaita, quien interpretaría el papel de Miyako Luchi, el cual lanzó a la fama a la actriz y cantante Anaí. Azul Guaita ha participado en otras producciones como Súbete a mi moto, la serie basada en la carrera de menudo. También trabajó en las telenovelas Mi marido tiene más familia y soltero con hijas del productor Juan Osorio, donde ha alcanzado una gran popularidad. Azul Guaita cuenta con 19 años y tiene un físico similar a las actrices que anteriormente interpretaron a Miyako Luchi. La joven actriz tiene ojos de color azul, es rubia y tiene un rostro angelical. La plataforma de streaming confirmó la participación de Azul Guaita y el resto del elenco que revivirá a los emblemáticos personajes de la telenovela. Lo compartieron así. Damos la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Massini, Lisette Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio, quienes han sido seleccionados de una impresionante lista de aspirantes, menciona el anuncio de Netflix. Junto al anuncio se mostró un pequeño avance en el que se pudo ver el logo de la serie, así como la nueva versión del emblemático tema Rebelde. El remake de la telenovela juvenil ha generado gran expectativa entre los fans. Recordemos que Rebelde fue producida por Pedro Damián para Televisa, la cual fue transmitida desde el 2004 hasta el 2006. La telenovela mexicana Rebelde es una adaptación de la telenovela original argentina Rebelde Way, creada por Chris Morena en 2002. Muchos esperan conocer a la nueva generación de Rebelde que caminará por los pasillos del exclusivo colegio privado Elite Way School. Y bien, ¿quieres ver el remake de Rebelde, ahora actualizada por Netflix? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Tecchine HD, Carla Adriana Arando Salazar, Mirta Manzano, Maribel Subieta, Elvis Díaz, María de Baechni, Ángel Guti, Alexis Villanueva, Diego Barrón, Cintia Pintor García. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.